Sé que se va a indignar, sé que le va a agarrar mucha bronca. A mí me agarró mucha bronca cuando me enteré de la situación. No es la primera vez, porque la norma es que si un argentino tiene un problema de salud en Bolivia, tiene que pagar sí o sí. A pesar de las promesas del expresidente Evo Morales, en otras circunstancias dijo, esto vamos a tener reciprocidad. Es decir, si en la Argentina pueden venir los bolivianos a atenderse en un hospital público, pueden las mujeres embarazadas venir y tener a su hijo acá, y no se les cobra un centavo, entonces lo mismo tendría que pasar en Bolivia. Sin embargo, usted está viendo la imagen de esa persona que tuvo un choque gravísimo, chocó contra un camión, estaba transitando una de las rutas de Bolivia, chocó contra un camión, lo llevan al hospital porque se estaba muriendo, y decían, nosotros tenemos nada más que pesos argentinos. No, eso nosotros acá no lo aceptamos. O dólares o pesos bolivianos. Mire la reacción, lo que ocurre en el hospital. La gente nos negó un teléfono para llamar emergencias por ser extranjeros. Por eso nos negaron un teléfono, por eso nos negaron una atención. Nos dijeron que no había ambulancias disponibles. Y cuando llegamos, sin más, hay más de tres ambulancias estacionadas. Nos negaron, nos negaron la atención. Cuando a él lo subieron a la camioneta, tenía signos vitales. ¿Quién se hace cargo de esta vida ahora? ¿Quién se hace cargo de esto ahora? ¿De qué país son ustedes? Argentinos somos. Por eso nos niegan. Por eso nos niegan, porque somos extranjeros. Nos niegan la atención. Me negaron el derecho a la vida. Porque cuando nos dieron a esa camioneta, tenía signos vitales. Ahí estaba, en la camilla, tirado. Se murió, porque no lo atendieron. Porque tenía pesos argentinos. Hasta estaban dispuestos a pagar, pero con pesos argentinos. No, eso nosotros no lo aceptamos. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿ellos tienen que cambiar o nosotros tenemos que cambiar? Ellos van a seguir haciendo eso y nosotros, ¿qué vamos a hacer? Porque, reitero, nosotros acá recibimos a todos los extranjeros en los hospitales públicos, a todos los extranjeros en las universidades. Y no les pedimos un mango. ¿Quién tiene que cambiar? Ellos no quieren cambiar. ¿Nosotros vamos a cambiar? Mari. ¡Gracias!